La Z y la L. Amaro. Quiero navegar en tu piel y aterrizar en tus labios. Hacer travesuras contigo, entrégame el sabor a miel. Mi amor está lleno de vida, te enseñaré la salida. Tengo tu pasaje de ida, que hoy tú y yo nos damos la vida. Oh, mami, por una noche cuánto yo daría, porque estas cosas no se dan todos los días. Está buena para ser fresqued y en estas sábanas tan frías. Oh, mami, por una noche cuánto yo daría, porque estas cosas no se dan todos los días. Está buena para ser fresqued y en estas sábanas tan frías. No perdamos ni un segundo, ni un minuto, ni una hora más. Nuestros cuerpos se quieren devorar algo profundo. Lo que se te dijera una vez, más cuánto daría por tenerte real. Hace tiempo, mi amor, que no me dices nada. Extraño tus besos, extraño tu mirada. Hace tiempo, mi amor, que no me dices nada. Oh, mami, por una noche cuánto yo daría, porque estas cosas no se dan todos los días. Está buena para ser fresqued y en estas sábanas tan frías. Oh, mami, por una noche cuánto yo daría, porque estas cosas no se dan todos los días. Está buena para ser fresqued y en estas sábanas tan frías. Power Talks El amor platónico tienes tú, cuando te beso en el cuello, cambia de actitud. Yo siento eso también, cuando me toca piel, se me eriza la piel. El amor platónico tienes tú, cuando te beso en el cuello, cambia de actitud. Yo siento eso también, cuando me toca piel, se me eriza la piel. Quiero navegar en tu piel y aterrizar en tus labios. Hacer travesuras contigo, entrégame el sabor a miel. Mi amor está lleno de vida, te enseñaré la salida. Tengo tu pasaje de ida, que hoy tú y yo nos vamos a la huida. Por una noche cuánto yo daría, porque estas cosas no se dan todos los días. Está buena para hacer fresquería, en esta sabana tan fría. Por una noche cuánto yo daría, porque estas cosas no se dan todos los días. Está buena para hacer fresquería, en esta sabana tan fría. La Z y la L, con Amario. La Society, muy fuerte. Mamacita. Vino como el Hex. Amaro. Durante con Amaro. Pina Records. Amaro.